¿Qué tal, chivo hermanos? ¿Cómo están? Nuevo Carpool de Chivas TV. Ya lo vieron ustedes, Gaby Valenzuela y Chelita Torres se subieron al carro de Chivas TV. ¡Vámonos! ¡Ay, espérame, Javi! ¡No, pues a ver! ¡Por eso! ¡Deja por eso! A ver, a ver, a ver. Se va a escuchar todo bien fuerte. Justo están diciendo que quieren que nos apuremos para llegar primero al hielo. Pues, Chelita, agárrate bien. Hombre, Javi, me vas a tumbar. ¿Estás viendo que no traigo piernas? ¡Ay, qué rico aire! Mira, ¿cómo vamos a pasar ahí? Pues, al cabo ya, mira, ya no vamos a usar la cancha. ¡Adiós! Entonces, ¿ya no traes piernas? No, ya. Último día, ya. ¿Qué piensas? Bueno, señal de que entonces la chamba aquí en Manzanillo se hizo bien, estuvo pesada, pero ya terminó la parte más complicada de la preparación. ¡Ay, sí! La verdad es que cuando... Yo creo que el cuerpo, Javi, no sé si les pasa a otros, yo lo programo. Javi me dicen siete días y el cuerpo me da siete días. No más, no menos. O sea, mañana vas a necesitar muletas para el regreso. Sí, yo justo hoy dije, es el último entrenamiento y mis piernas parece que... Es que lo das todo. Sí, lo das todo en la semana y ya después ya no te da. Oigan, y es que además esta pretemporada, digo, más allá de lo difícil y de lo intenso de las sesiones, también el calor nos castigó mucho, ¿no? Otras veces de repente nos había tocado lluvia, incluso hasta un par de huracanes dos veces, pero ahora de plano hizo mucho calor todos los días. Sí, estuvo muy feo, ¿no? Eh, antier, antier, ¿verdad? Y ayer estuvieron terribles los... ¿Los entrenamientos en la tarde? No, no, no. De verdad, esto... No los aguantaba. Fatal. Me metí como dos botellas de agua en la cabeza, así. Sí. Muy mal. Estuvo muy fuerte. Oigan, y platíquenme, en la cancha, ¿cómo consideran ustedes que se entienden? Sé que la mayor parte del tiempo están por lados distintos, pero luego de repente cuando hacen los ajustes y cambian a las volantes... ¡Preciosa! ¡Ándale, preciosa! ¡Mirá la preciosa, no se quiere quitar! ¡Con permiso, gracias! ¡Preciosa, danos permiso! Ya queremos llegar, Mitch. ¿Traes prisa o qué? Quiero ir al hielo porque dama... Es que dama es... Tarda un buen. Ah, tu rumi es dama. El que no lo sabe, mi rumi es dama y es bien vanidosa, o sea, se peina ceja por ceja. Así es cierto. Así es igual en el vestidor, es la última. Literal, llega peinándose la ceja y termina peinándose la ceja. Sí. Entonces le quiero llegar y ganarle el baño porque yo me baño así. Y ella está en un chorro. Mi rumi, Aneth, en cinco está fuera, de que ella se bañó y ya estaba bien. Y se baña la rata. Siempre se espera después de que ya el último... Ya, ya, ya me voy a meter a bañar. Ya casi cuando es hora de bajar. No se preocupen, chicas. Ahorita llegamos porque les toca hielito y la verdad es que después de... A ver, ¿qué pasó, chico, hermano? Qué bueno, hermano, ¿eh? Buenos días, ¿eh? Buenos días. Gracias. Listo, gracias, chico, hermano. El famoso de atrás salió también, ¿viste? Bien coladillo. Le encanta. Así como lo ven, le encanta. La fama, ¿verdad? Entonces, decíamos, les toca hielito. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Los sufren? ¿Entienden? En este momento, yo lo amo. ¡Uff! Sí, no manches, es que sí te ayuda un buen. Aparte, nada más es el primer minuto. Después, como que te acostumbras a lo frío y hace, uff, magia en los músculos, de verdad. ¡Ay, no puedo! Sí, se ayuda un buen. Oigan, en la cancha, hace rato les decía, a lo mejor no juegan mucho tiempo juntas, pero de repente, cuando el pato ajusta, sobre todo contigo, Gaby, y hace los cambios de los volantes, les llega a tocar jugar. La neta, aquí nadie se va a enterar, es una charla entre nosotros tres. Entonces, ¿sí se entienden tú y ella? ¿O con quién te gusta más jugar por el costado? Sí, la verdad. No mientas por convivir, porque, mira, yo estoy aquí y Dama es tu rubi. Es que yo ya me acostumbré a jugar con Dama. Dama me entiende mucho. Dama me entiende mucho los movimientos y ya nos hallamos bastante. O sea, ella ya con una mirada, ya sabe qué tiene que pasar. ¿A poco sí? ¡Te juzgo! ¡Te juzgo! Y con la shot es como... ¡Chot! ¡La shot! ¡El puestal es la shot! ¿Por qué me dices shot? Le digo shot porque... ¿A quién? ¿Quién es la shot? ¡Ese es shot! Me llamo Chot o Chotsito. ¿Por? Está bonito. Está bonito. Es que yo ves que todo el mundo le decía chela, chelita y a ella no le gustaba que le dijeran cheta. ¿Sí, no? No, no le gusta que le digan chela. Y todo el mundo me dice chela. Y todo el mundo me dice chela. Ya no te voy a decir chana. Gracias. Yo le empecé a decir chotcito porque pues chelita, cervecita, tecatito, chotito, Y salió el show, y ahora es mi show, ¿verdad? Y yo, China, yo le digo China. A ver, a quién las viera, muy amigas, muy amigas. Oigan, ¿y esa amistad ha traspasado la cancha? ¿De repente se les da eso de salir, ir al cine, ir a dar la vuelta, han viajado juntas? Sí, fuimos a... Sí, sí. Una vez fuimos a Mazamitla, y íbamos en tres carros, ¿no? Eran tres carros. Y yo iba en mi lancha, ¿no? Que la lancha se la arriesgó, ¿eh? Esa lancha es famosa, ¿eh? Yo no sé cómo pude llegar, porque fueron como tres horas manejando. Yo nunca había manejado tanto en mi vida. Iba con el que sí se la va. Pero entonces, a ver, ¿tu preocupación era que pudieras llegar o que el carro llegara? Mi preocupación era el carro, y que mi carro venía lleno de personas, y que llegara. Y pasó todo, afortunadamente. Sí, pero nos tuvimos que parar como dos, tres momentos. Es que era de camino tres horas, y con el carrito de la shot, hicimos cinco. Tenemos que llegar algún día. La esperanza muera el último. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Esquín echarle un chorrito de agua. ¡La depre! Ey, no vayas triste, porque no voy contigo, ¿ok? Se ve muy seria, ¿eh? No, no es cierto, no es cierto. Están pasando cosas. No, no es enorme vida que se hacía. Ay, entonces, o sea, sí hubo fallas, pero la lancha no fue la que quedó mal. Lo peor fue llegando, porque, no, es que fuimos a Mazamitla, y llegando de que donde nos íbamos a quedar, era como una subida enorme. Y ya mi carro de que no subía, no subía, y se tuvieron que bajar todas, ya se andaba incendiando, le andaba saliendo humo. ¡Humos! Sí, le empezó a salir humo, y le tuve que aventar agua, ¿no? Un show. Pero llegamos. ¿De dónde sacaste agua? Traía botellas en el carro. Y las que habían comprado agua también se las echaban. Casi le echaban suero para que... Sudor ahí. No, fue, de verdad, una muy buena experiencia. Ya sé, estuvo muy divertido. Oye, Chelita, por ahí alguien me dijo que también coincidieron en la escuela, ¿no? Pero empecemos por lo primero. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando cada una? Yo estoy estudiando la licenciatura de psicología. ¿Tú, Chelita? Yo estaba estudiando la licenciatura. La misma. ¿Y luego? Me rendí. Se rindió. No aguanté. Es que me quedaba muy lejos. Le eché porras. Ay, el pretexto. De verdad, siempre que iba de regreso manejando, me iba quedando dormida. Era muy feo. Y pues abandoné a mi amiga. Tirste me dejó sola, abandonada en el salón. O sea, yo ya no tenía... Decían, hagan equipo para hacer un trabajo y yo. Siempre, siempre, era como ella y yo, pues. Y se fue y yo no... Yo le decía, no te vayas. No te vayas. Y yo así con las ojeras aquí. Pero no... Con el ojo, el ojo. La segunda clase estaba acostada de que... Segundo día. Segundo día, literal. Mi chochito ya no podía más. Estaba derrotada. O sea, tengo un video donde está de que tirada así en la silla. Y seguramente se va a filtrar y lo vamos a poner aquí. No, este no lo fui a pasar. Sí, sí, te lo he hecho. Son cosas íntimas. No es cierto. ¿O qué es una almohadita? Es que sí está cañón, ¿no? Ir hasta la hermana república de Tonalá todos los días. Es que si la gente supiera todo lo que es manejar todo ese tramo, de verdad, diario que voy de regreso del estadio, me voy quedando dormida. ¿A qué hora sales? ¿De qué hora? ¿Cuánto te tardes? De mi casa salgo 10 a las 6. Tenemos que estar en el estadio a las 7. Y ya pues es el lapso de manejo para llegar un poquito antes de las 7. Igual de regreso hago como una hora. Pero pues después de bañarte, de desayunar, de que va bien a gusto el solecito, mira, te quedas dormida. Luego con el aire acondicionado que te va pegando. A gusto y más con este calor. Siempre llegamos las de... Nosotros también procuramos siempre llegar temprano en las de casa aquí. Llegamos a estar y Chote está acostada, dormida. Sí, ay, no. En las camas de Rabi, ahí en el respirador, hecha bolida. No. Y como abre con los... Digo, duerme con los ojos abiertos. Así. Así. Y no, Chote está despierto, está dormida. Y no, sí está dormida. Sí, vive. Sí, sí está respirando. Y a ver. Retomando un poquito lo de la pretemporada. Más allá de lo físico y de lo futbolístico, está lo grupal. ¿Qué es lo mejor de estos días de sano esparcimiento y sana convivencia con las compañeras? Pues, yo creo que ahorita el equipo está súper unido. Pero no, como tú lo dijiste hace ratito que platicábamos, no hay grupitos ya. O sea, como que todas se llevan con todas, platicamos, si te encuentras a una, platicas con ella, si te toca con otra también. Entonces, yo creo que ahorita dejamos muy atrás lo de los tornados pasados y estamos como bien enfocadas en este, en lo que vamos a hacer. Y pues, el ambiente está muy a gusto, la verdad. Entonces, yo me siento muy tranquila. Y yo también estoy muy a gusto porque aparte puedes llegar como en las mesas de que cuando comemos puedes llegar a cualquier mesa y no te sientes como cohibida o así. Y a mí esa parte es lo que me gusta como de la pretemporada, de que hacemos actividades más en grupo, de que estás con tu roomie, estás de que a qué hora vamos a esta cita y así. Y cuando es como en Guadalajara o así, pues, estás tú sola en tu casa o así. Es muy diferente como todo lo que haces antes y después. Como que conoces más lo que son, a qué hora se levantan y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo no estaba para saberlo, pero la Maris tiene más humores que... Las siete maravillas del mundo. Si yo siempre la veo sonriendo. No, pues cuando la agarras, si no está desayunada, se pone malas, si está mudo, no se pone malas. Ay, anda quemando a mi mamá. Estoy feliz y enojado. No, yo la quiero mucho, pero la estoy aprendiendo a conocer. Me refiero a que es una parte que yo no conocía de ella y como tú, yo siempre la miraba sonriendo o tranquila. Y cuando ya, o sea, duermo con ella y todo, me doy cuenta de, como dice Chelita, o sea, los hábitos que tiene. Este, qué hace primero, qué hace después. Le habla todos los días a su hijo, a su esposo. Y es como chido aprender a conocer algo que no sabías y a pesar de que convives diario con ella. Pero como dice Chelito, pues tú estás en tu casa y en la suya y solo la conoces como las dos horas de entrenamiento que tienes al día con ella, ¿sabes? Pero no conoces sus cosas más profundas. Sí, pues es muy diferente estar como todo el día con alguien a estar solo en el entrenamiento y así. Sí. A ver, y sin ánimos obviamente de quemar a nadie, pero ¿quiénes han sido su mejor y su peor roomie en las concentraciones, en las pretemporadas, en los viajes? Se durmió. No quiere quemar a nadie. A nadie más. A nadie más. Pero es que ¿cómo vas a decir peor roomie? Bueno, la mejor, la mejor. ¿Con quiénes se entienden? ¿De las que está? No sé, deja, pienso. Piénsame. ¿O de las que estuvieron o de las que están? Sí, de la que te ha tocado. Ay. Ah, está cerrado aquí. Pues... Ay, yo viví aquí. Ah, sí. Y nunca me llegaba el internet. ¿Hasta acá? Sí. Decíamos que era Rapunzel. Tenía que salir media hora antes porque nunca llegaba. Rapunzel. Rapunzel porque no podíamos llegar. Ya está bastante. Este, mi mejor roomie. ¿Ya me tocó? ¿Cómo te tocó? Ay, sí, vas a quedar bien. ¿No quieres quedar mal? No, no, no. ¿Dónde te quedaría en Gabriela Valenzuela? No, me estoy acordando de con quién no me ha tocado. Con Anet, contigo, con Caro no me ha tocado. Es que mira, yo ahorita con Anet es como muy divertido todo, porque ella siempre es bien explosiva, siempre pone música, siempre está como de buen humor y así. Así, pero activo. Y me trae así, sonriendo todo el tiempo y riéndome de todo lo que hace. Entonces, estar con ella es muy divertido. Aparte, está Dani también, de que siempre están juntas. Y las dos juntas son una bomba, entonces me hacen reír muchísimo. Ya, quise decir la que está ahorita, ¿verdad? Pues yo también la dama. Ah, ¿qué queda bien? Espera, está bien. Ya, no las voy a comprometer más, más. No, la verdad es que yo no he tenido grupos malas. O sea, por ejemplo, Vicky en su momento era bien tranquila, no hacía nada. Era, ojo, Vicky, eras. No, porque no me ha tocado otra vez. O sea, me refiero a que era porque me ha tocado una vez, hacía tarea y todo. Es que a lo mejor te tocó cuando no hablaba. Es que son diferentes personalidades todas. Sí, son diferentes. Como cuando me toca con Yaque, es como bien tranquila, está leyendo en su celular, escuchando música. Entonces, son como todas muy diferentes. Sí, todas son muy diferentes. A ver, ¿y ustedes cómo se describirían? ¿Cómo es para ustedes esta pretemporada? ¿Qué hacen normalmente al regresar de un entrenamiento? Dormir. No manches, Dani, de verdad. Bueno, pues estar en el celular un rato, dormir. Y ya, divertirme con Anet. A ver, es que, por ejemplo, es que Anet no deja dormir. Ya el otro día que se subió, nos estuvo diciendo que ella no duerme en el día, que se la pasa viendo series o buscando quién le siga ahí el cotorreo. Pues ahí está Dani siempre para que veas. Sí. Pero es muy divertida. Sí duerme, sí duerme porque también se cansa. Que no mienta. Sí se le acaba la pila. Sí se le acaba. A veces se le acaba, pero yo también ahí a veces le digo de que ya, Anet, hay que dormirnos. No, nosotras, por ejemplo, Dama y yo llegamos, nos bañamos. Ella habla un ratito con su familia y yo con mi mamá. Y ya después nos dormimos en automático a las dos y ponemos la alarma a la misma hora y nos levantamos modorras al mismo tiempo. A la misma hora. Sí. Bueno, yo siempre me levanto a alistarme antes que Dama, pero Dama se despierta. Pero porque le quieres ganar el baño. Sí, claramente. Me despierto y ya ella después se levanta a cambiarse y cuando yo salgo del baño ella entra y así. Pues, señoritas servidas, hemos llegado. Pues, normalmente es el terror, pero por lo que me cuentan hoy lo desean. Maravillosa. Y bueno, vamos para terminar este video. ¿Qué les parece nada más? Y vamos a ver de qué se trata nada más. Vamos a llevar mal. A ver si es cierto que lo disfrutan, que si no están vendiendo piñas. ¿Qué? Ay, no, no creo que... El primer minuto nos van a tener que aguantar un poquito de... Un poquito de... Va a haber como... ¿Una, dos? ¿Ya? No. Ah, sin pensarlo, sin pensarlo, sin miedo al éxito. Ay, es que... Ay, no puedo. Entramos, entramos. No me voy a bajar. Íncate, íncate. ¡Ándale! ¡Ya vas! ¡Ándale! Mira, no veo. ¡Uy! ¿Y a mí qué, Javi? Pues, que les sea leve, que les sirva para descargar esas piernas y, pues, nos vemos en Guadalajara, ¿no? Para seguir con la preparación las próximas semanas y llegar al 100 al inicio del torneo. ¡Nos vemos! ¡Vaya, nos vemos! Chibermanos, denle like a este video y suscríbanse al canal oficial de Las Chivas en YouTube y estén al pendiente de todas las redes sociales oficiales en Twitter, en Facebook, en Instagram. Mi nombre es Javier Casada. Como siempre, un placer. No le digan a Dama que hable de ella. Chao. Gracias. ¡Ajú! Gracias por ver el video.